Música Música Es la hora, es la hora, es la hora de chutar Música, mía, 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 mía Música, mía, 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 m Saluda con amor Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Y lari, lari, eh Oh, oh, tu casa Y que brinca con la palma Y cosamos sin parar Un pasito para el frente Un pasito para atrás Juntaremos todos juntos Por feliz, no hay más Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Y lari, lari, eh Oh, oh, oh Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Perfezione su saluda con amor Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Y lari, lari, eh Oh, oh, y lari, lari, eh Oh, oh, oh Perfezione su saluda con amor 1, 2, 3, let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!